Una ópera de cámara de divertimento en italiano. Y el papel de Oriente es fundamental, muy poco se sabía entonces de lo que estaba pasando en China. Estaba más en la imaginación de Manuel García y de Metastasio porque ninguno de ambos habían estado en China. Entonces era la imaginación de lo exótico, de lo desconocido. El libreto parece que es una cosa pero luego es otra. Compara las costumbres entre las mujeres europeas y las chinas. Las mujeres chinas no podían hacer nada, dice que son unas esclavas mientras las europeas podían salir solas a la calle, no hace falta que estuvieran casadas. Pero cuando acaba el área de Xilango cambia completamente el libreto y se convierte en una ópera de cámara de divertimento sin ninguna base así seria ni nada, simplemente para divertir. Las cuatro voces que hay en el chinés y Manuel García escribe a las tres cantantes femeninas desde mi punto de vista como un todo. Musicalmente son complementarias. Me gustaría comparar estos tres personajes con las tres damas de la flauta mágica de Mozart, por ejemplo. La influencia que pudo ejercer Rossini y Manuel García es absoluta. No hay que olvidar que Manuel García fue el tenor que debutó el barrio de Sevilla de Rossini. Eso se traslada a su música, a sus canciones, a sus óperas y a sus óperas de salón. Están llenas de dificultades técnicas, muchas de ellas vinculadas a las dificultades que Rossini ponía en sus partituras también. Silango es un personaje muy divertido, es un chino que viaja a Europa durante un tiempo determinado, creo que un año, y cuando vuelve a China se encuentra con la realidad de las chicas chinas que viven en un sitio encerradas, que no tienen nada que hacer, que se aburren y entonces le habla de la vida en Europa. Una de ellas es mi hermana, que es Lisinga, que es la que quiere ver el mundo. Ella es la que le pica la curiosidad, ¿qué hay fuera de estos muros? ¿Cómo viven en Europa? ¿Cómo viven en Estados Unidos? Es la luchadora, es la revolucionaria. Claro, mi papel también es un poco complicado, porque es la que más mira al futuro y la que quiere salir de donde está encerrada, es la que tiene más aspiración de salir. De hecho, tiene mucha envidia de su hermano, que al ser hombre puede salir y puede ver otras culturas. Nosotras tres somos un grupo de amigas y estamos muy aburridas. Y entonces, pues cada uno tenemos como una especie de aspiración. Yo, en este caso, soy la típica que le encanta que los hombres y todo el mundo esté pendiente de ella. Entonces, bueno, pues tengo un poco de rivalidad con Tangia, que es Marifé, porque vamos a por el mismo hombre. Tangia está muy enamorada de Silango y cuando regresa de su viaje por Europa, pues surge entre Sibene y Tangia una especie de rivalidad, porque Silango parece ser que a priori se fija mucho más en Sibene que en Tangia. Entonces, entre las dos surge ahí muchos celos. El trabajo de peluquería y maquillaje es absolutamente fundamental para contar la historia, porque si no se entiende que son chinas, no se entiende el conflicto. Y el maquillaje y la peluquería y el vestuario les ayuda a tener una posición rígida, a andar de cierta manera. Hemos contado con una escenografía bastante estricta, o sea, hemos tenido muchísima documentación. El vestuario es un poco más, tiene más de fantasía y, sinceramente, con mucha imaginación, porque no hay mucha información sobre lo que estaban haciendo las mujeres en aquella época. El público que venga a ver la ópera se va a encontrar con una comedia muy divertida, con un argumento muy, como hablaba Loitano, es un sorbete, no es ninguna cosa concienzuda, es una cosa muy divertida para pasarlo bien en la ópera, que se puede pasar muy bien viendo una ópera. El chinesi es un mundo por descubrir. Nosotros damos un primer paso casi a nivel europeo. Y creo que cualquiera que venga va a llevarse muchas sorpresas.